Tener sentido de pertenencia para que cuide lo que nosotros venimos construyendo y venimos recuperando. Conseguimos un municipio totalmente apagado, las calles oscuras, y hoy te puedo decir que somos uno de los primeros municipios que tiene 100% sus calles iluminadas. El casco central 100% pintado y embellecido, y nuestros pobladores cuidan eso, y son parte también de gobierno. Por eso te digo, tal vez la escasez de recursos nos ha afectado, pero la integración del pueblo ha logrado que podamos haber hecho una buena gestión en este primer año. Un esfuerzo de todo entonces, ¿no? Sí, sin duda. Y en un sentido de corresponsabilidad también con la gente. Sin duda, no es solamente la responsabilidad del alcalde, y eso es lo que hemos sembrado en San Sebastián. La población como tal se ha dedicado a ser gobierno y a trabajar en función del bienestar de todos. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a dejarles con imágenes de la Feria de San Sebastián de los Reyes en el Estado de Aragua, que por cierto, coincidencialmente, se une a las celebraciones de la Feria Internacional de San Sebastián en San Cristóbal, Estado Táchira, que comenzaron también durante las últimas horas, se llevó adelante, estoy hablando particularmente de San Cristóbal, el primer bando de feria, el desfile, comienza la vuelta al Táchira, media maratón.